¿Qué onda, morrillos? Hemos llegado, morrillos, a un millón en esta familia tan chula, hermosa, preciosa, chingona de morrillos que tenemos aquí. En serio, muchísimas, 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 muchísimas gracias por todo. Muchas, muchas, muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros, viendo nuestras aventuras, acompañándonos a donde vayamos. ¿Está aburrido o no está aburrido? Siempre están ahí con nosotros y la verdad, se los queremos agradecer mucho que, no sé, siempre nos inspiran a crear, a hacer cosas mejor y... Grandes, chingonas. Los videos empezó, sí, si nos siguen desde mucho tiempo, morrillos, los videos empezaron bastante malos. Sí. Bastantes malos morrillos, la verdad, pero con el tiempo siempre hemos querido crecer y mejorar y hacer los videos más chingones. Y gracias a ustedes, la verdad, se mira que realmente aprecian los videos. Y es lo más bonito porque, no sé, nos inspiran tanto como dijo Prissy a seguir adelante, a seguir haciendo mejor contenido para ustedes y... Sin ustedes nada de esto sería posible. Exactamente. Y un millón de morrillos en esta familia es increíble. Se me hace tan loco. No hay palabras, morrillos, no hay palabras. Estamos totalmente agradecidos de todo lo que hacen por nosotros. Sí. Nos queremos un chingo, nos encanta cuando nos piden fotos o nos dan un abrazo y todo eso. Es lo más chingón, es lo más chingón, morrillos. Y mirar a la gente, morrillos, que lloran al vernos, es como increíble. Se me hace súper, súper loco. Y no sé, me van a ganar hasta miedo de llorar y como que ¡ay! Y nos abrazan pero tan fuerte y con tanto sentimiento. No sé, es algo la verdad súper, súper, súper bonito, hermoso, la verdad. Les quiero agradecer por dejarnos pues sentir eso. Y ser parte de su familia también, morrillos. Ser parte de sus vidas, ser, no sé. Porque la verdad nos conocen como si fuéramos familia. La verdad es como que increíble. A veces nos llegan y nos dicen cosas y me quedo así como que ¿cómo sabes tanto? Sí. Y se me olvida que pues mira todos los videos y pues nos acompañan día tras día y... Está bonito, morrillos, la verdad. Muchísimas gracias. Nos quedamos un chingo. Y pues ya nomás nos falta una cosa, morrillos. Que es pues celebrar y nos encantaría, nos encantaría que nos acompañaran. Baby, ¿listo? Lista. ¡Véngase! No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir. Yo quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero bailar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. No me importaría, mi vida está todo el día, toda la semana, hasta la madrugada. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Voy a reír, voy a bailar, la, 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 la. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Conanamorrillos, muchas gracias por venir. Quería decirles que muchas gracias, yo sufro un accidente. Y lo único que hice fue ver sus videos. Lo único que mantuvo feliz, solo quería decirles gracias. Son muy chingones, en serio. Se los agradezco mucho. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video